¡Augustinio! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡No! ¡Pare, pare! ¿Qué onda esto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué es de cumbia? ¡Feliz! ¡Ey! ¡Bien movido, eh! ¡Que los cumplas! ¡Augustito! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Pero bueno, quiero saber que digan en el chat ¿Cuántos años cumplo hoy? Por favor, todos en el chat ¿Cuántos años cumple Augustito? Todos en el chat, vamos ¿Cuántos años cumple Augustito? Vamos, vamos, todos en el chat Yo quiero saber, yo creo que la mayoría sabe, ¿vale? Para mí es bastante fácil La verdad que lo dije hace poquito, lo digo siempre, así que todos en el chat ¿Cuántos años cumple Augustito? A ver, a ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Acá dicen 23, a ver, ¿qué más dicen? 23, 26, 24, 23, 23, 24, 20, a ver, ¿qué más? 20, 26, 22, 23, 24, 27, 28, 28, 59, que 33, o sea que no, paren chicos, paren, paren Cada vez estoy más viejo, cada vez estoy más viejo, 23, 23, 24, 20, 23, 24, 18, bueno, pará, ojalá tuviese 18 23, 28, pero alguien puso 33, o sea, ¿qué? ¿qué? O sea, 33, no chicos, en serio No, no, paren, paren, paren La mayoría le está pegando igual, eh, no quiero decir nada, pero la mayoría le pegó Pero hubo un par que decían 27, 27, 26, 27, 33, 44, 59, y no chicos, no Hoy cumplo 23, 23 años cumplo hoy chicos Así que mochis, 100, dice 100, 100, 50, 90, 100 años No, no chicos, no, no, mil, 10, mil, bueno, bueno, una exageración Pero bueno chicos, en serio, muchísimas gracias a todos los que lo están saludando Lo repito otra vez, y sí, hoy cumplo 23 años Bueno, tengo una manía que yo y tres lo hago así siempre toda mi vida, eh Me cargaron porque y tres lo hago así cuando mucha gente lo hace así Pero bueno, yo digo tres, 23, yeah Paren, paren, paren Pero no sé, estaba buscando y me apareció todo versión reggaetón y todo Que los cumpla feliz Que los cumpla caustito Que los cumpla caustito Paren, pará, caerá dentro de la música Uy, pero es que te dan ganas de morir esta O sea, de pasar a escuchar la otra, que es re feliz Y a pasar a escuchar esta, te dan ganas de morir Díganme, ¿qué hago? ¿Lo tiro de las orejas? Nah, 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 eso no, eh Lo tiro de las orejas cada una Nah, pará, pará Vamos a cantar todos juntos Bueno, y después le tiré a la otra Feliz Que los cumpla Vamos todos Feliz Que los cumpla ¿Eh? Eh, a ti ¿Qué? No, es otra versión Que los cumpla Agustito Que los cumpla Feliz Y ahora sí Pará, no, pará, pará No, no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, diez, seis, 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 nueve, 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 nueve gracias que no hay nada como que nada en serio nada de nada bueno nada se hace pasta dental si quieren bueno un poco de pasta dental o maquillarme en directo bueno me maquillan directo solamente por mi cumpleaños dale como un reto mi cumpleaños me va a maquillar en directo dice algo rápido y miren todo lo que trajo se atrajo un montón de cosas pero para para que tan rápido que ya no era ahora bueno bueno para que el resto del directo que el resto directo igual es cortito el directo de hoy y bueno con más razón hay que quemar el tiempo nada pero para tampoco tan rápido mira nada que feo que feo esto maquillaje nada hasta yo me pinto mejor que nada que me vas a dejar ahora por qué me hizo esto porque me hizo esto tenía que ser lo más rápido más prolijo por lo menos o sea está bien yo me dejo porque es mi cumpleaños pero por favor no me hagan cualquier cosa me hace un desastre me hizo así a ver qué más beso en la boca así chicos no para en serio le voy a tratar de dar un beso así le mancho toda la cara es voy a tratar de hacer ahí viene viene te va a maquillar como iguazón me va a maquillar como muro a ver a ver dale 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 a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Rodolfo? ¿Quién es Rodolfo? ¿Quién es Rodolfo? ¿Eh? ¿Quién es Rodolfo? El reino de papá no es el Augusto ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora por tener la nariz así soy Rodolfo? Sí. ¿Y qué? ¿Y nada más? ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Sí? ¿Ya estoy bien? ¿Estoy perfecto, chicos? Igual les pongo un par de brillitos para que brillen mucho. A ver, a ver. Para que brillemos en mi cumpleaños. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Me está pegando de medio. Te estoy pegando. Te estoy poniendo así tus purpurinas. Me hace cosquillas, en serio. Me hace cosquillas. A ver, sentate, te maquillo yo. No, no, no. No, sí, no, no. No está maquillada yo. A ver, a ver qué más. Vení, dale, dale. No me hace maquillado. Sí, sí, sí. Bueno, sentate, sentate. Sentate que te voy a cerrar los ojos. No me hace maquillar. Bueno, no te voy a maquillar. Dejad, mira, no tengo nada. Cerrar los ojos. No tengo nada. Me hace desaparecer mi maquillaje. Bueno, me hace desaparecer mi maquillaje. No tengo nada, chicos. Lo pueden ver. Mira, no tengo nada en el bolsillo. Dejame revisar que no tengas nada. No tengo nada. No tiene nada, no tiene nada. Está limpio. Nada, tengo nada de nada. A ver qué me va a dar. ¿Listo? Ahora sí, pero tenés que cerrar los ojos. Está cerrado. Sí, para sentate bien, sentate bien. No tengas miedo. Chicos, dejen muchísimos likes para la sorpresa. Paren, pare. No voy a hacer nada. ¿Listo? Sí. Pero pará, pará. Dale, Augusto. Pero pará, no andas así. O sea, que yo te quiero dar la sorpresa. No, nada. Así todo metiéndose. No, por favor. Dale, dale. Listo. Listo. Preparado. Ay, no. Salí. Ay, qué osco. Me dejó toda roja. Venganza. Quiero venganza. Ay, te voy a matar. ¿Por qué? Tiene la cara limpia. Y encima que... No, pará, pará. Encima que le doy un peso. Me estoy agarrando algo. Estás moviendo las cosas, Augusto. ¿Qué te pensás que soy boluda? Seguí, pará. No, no, no. No, dale, dale, dale. Vení, 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 vení. No tengo nada. ¿Listo? Sí. Ay, dale. Me hace cosquillas. Acerca y me hace cosquillas. Bueno, me voy. Bueno, dale, vení. Ay, ya está. Chico, no se queda quieta. Es que no me... No me dejó. No me soltaba. Porque sabía que me iba a hacer... Me iba a hacer así. Me iba a hacer así. Bueno, chau, ahora sí. Ay, me gustó. Ay, vieron que le dije. Miren. Bueno, chicos, pará, pará. No, en serio. Vamos a cantar el feliz cumpleaños por última vez. Bien, pero bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te reí? Sí. ¡Feliz! ¡Feliz! Que los jublas. ¡Feliz! Que los jublas. ¡Para, para, para! A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. De los jublas. Augustito. De los jublas. ¡Feliz! Pero bueno, chicos, en serio, que los jublas. ¡Feliz! 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 Chicos, en serio Muchísimas, pero muchísimas Pero muchísimas, pero muchísimas Gracias a todos los que estuvieron En serio No puedo dejar de cantar mi cumpleaños Y ahora sí Vamos a despedirnos Pará, pará, ¿qué? ¿Qué? Saludame, que me tengo que ir Pero bueno Ahora sí, chicos Nos vemos en el próximo video Y Rodolfo se despide Chau